Bienvenidos a Cincomercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. ¿En quién se inspiran ustedes para mejorar, para desarrollarse, para crecer? Y hay muchísimos lugares donde ustedes pueden encontrar inspiración. Cuando hemos hablado de los mentores, pues es importante tener mentores presenciales, sin duda alguna, uno por lo menos. Uno que vaya de lo que tú vas, y yo siempre he sugerido, y por lo menos tener un mentor que no se dedique a lo que tú te dedicas, que esté en una industria completamente diferente para que sea más objetivo al momento de darte sus puntos de vista. En libros, pues un montón, a mí me encanta leer libros impresos, libros digitales, audiolibros. En sus canales, en sus canales de YouTube, por ejemplo, en sus perfiles profesionales, aquí en LinkedIn, en TikTok, no se diga, ahí pueden encontrar estas cosas impresionantes, como por ejemplo, el perfil de Guy Kawasaki, el perfil de Simon Sinek, el perfil de Andrew Hoberman, con su Hoberman Lab, el perfil de Robert Greene, espectacular. Y también en muchas series, y de eso es de lo que quiero hablar hoy, series, por ejemplo, en Netflix. Hay dos series que están así de ensueño, a mí porque me gusta mucho la NFL. Una se llama Receivers y la otra se llama Coreback. Y en la primera están hablando de cinco receptores, los mejores receptores, de acuerdo a Peyton Manning, que es el productor, y cuentan ahí, paralelamente contando la historia de los cincos durante una temporada en la NFL. Y cómo entrenan, cómo se preparan, cómo viven, cuál es su estilo, qué piensan, qué leen, cómo se informan. Y son dos conceptos completamente diferentes, el perfil de un receptor profundo al perfil del mariscal de campo. También ahí son tres mariscales de campo muy exitosos, no se las voy a espolear, véanla. Pero lo que de repente se piensa que es un deporte de mucho contacto físico, que vaya que sí que lo es, es un deporte de alta inteligencia, yo digo que es el deporte de la vida, porque cambia, porque transforma a las personas. Y se da uno cuenta cómo se preparan, cómo estudian, cómo se dedican, cuáles son sus preferencias en la vida, a qué le dan prioridad. Y entonces, pues es muy inspirador, porque cuando uno está haciendo lo propio, cuando está haciendo lo suyo, pues toma de estos mentores esos mensajes clave, esas muestras de cómo ir dando el paso a paso, y uno empezar a hacer lo propio, empezar a hacer lo que nos corresponde, con nuestro estilo, con nuestro carisma, con, con basados y alineados en nuestro sistema de creencias y valores, y recordando, aspirando a estar junto al nivel que lo hacen ellos. Me explico cada quien en su disciplina. Entonces yo creo que es súper interesante que nosotros tengamos en quién inspirarnos para nosotros construir nuestra propuesta. A mí me gusta mucho, no se diga, y cuando hablamos de música, pues uno de los perfiles al que yo admiro, y es así mi hit, Bruce Springsteen. Y el otro es Billy Joel, por ejemplo, ¿no? El otro es Elton John, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos más que sigo sus propuestas, me doy cuenta de cómo lo hacen, el esfuerzo que invierten, ¿de acuerdo? Pero también busco, por ejemplo, y por eso me gusta mucho ver este programa de The Voice Global, porque veo a los nuevos valores y veo a los nuevos muchachos y muchachas que están arrancando. Y ahí hay de todo, porque también va gente hasta de la tercera edad a hacer su propuesta y que no tuvieron acceso a este medio del espectáculo porque es de repente muy cerrado, o sea, necesitan muchos recursos. Y estas plataformas abren la oportunidad para que nosotros los conozcamos. Y entonces, inclusive, hay versiones de canciones originales que interpretan a estas maravillosas personas que me gustan más que las originales, soy honesto, ¿eh? Tal vez porque las escuché por primera vez con ellos, entonces me enganchó, pero cuando conozco la versión original y al autor original y lo escucho, cómo lo honran, porque lo están honrando, no están copiando, lo están haciendo con máximo respeto, con honorabilidad, ¿de acuerdo? Y luego y después sacan sus propias piezas, sus originales. Y también es muy inspirador la gente que va arrancando, la gente que va iniciando. Acuérdense que lo que yo les he dicho, que desde mi perspectiva, los mentores, porque de repente eso se creía en los 70s, en los 80s, tenía que ser gente mayor a nosotros que ya hayan recorrido un camino. Yo hoy les puedo decir que no. Yo hoy tengo 59 años y muchos de mis amigos y muchos de mis estudiantes y muchos de mis participantes en mis programas que son mucho más jóvenes que yo, que inclusive yo podía ser su papá por la relación de edad, me enseñan, me nutren, aprendo de ellos, son mis mentores. O sea, no tiene nada que ver la edad, tiene que ver mucho la forma de vida, el perfil, lo que han logrado, lo que proponen, lo que ellos dejan a la humanidad con mucha calidad y que nos construye a todos. Entonces, aquí la pregunta para ustedes hoy es, ¿en quién se inspiran? Y ojo, también ténganlo ahí en sus notas. Ustedes seguramente, con su ejemplo, están inspirando a alguien más. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.